Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 37. Libro 3. Capítulo 7. Aquí hay otro capítulo, y Coyeje Foul finalmente tiene la oportunidad de ver algunos capítulos para variar. Aleluya. Beta. Tonto universitario. Arte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 3. Capítulo 7. Simplemente no fue justo. ¿Tienes algún problema allí? Preguntó Black, con una sonrisa exasperantemente satisfecha adornando sus labios. La asesina no era exactamente lo que yo habría llamado un individuo abierto o extrovertido, pero en este momento parecía que iba a estallar en carcajadas en cualquier momento. Normalmente, me habría sorprendido y emocionado de que fuera yo quien hubiera generado tal muestra de emoción por parte de ella. Sin embargo, esta no era una situación normal. Tengo esto, mentí, luchando con las riendas mientras luchaba para detener a la bestia del infierno. Fight, el maldito caballo con el que Ruby me había ensillado de nuevo, movió la cabeza y no quiso saber nada de eso. Ella avanzó hacia donde los demás se detuvieron y luego giró sobre un gravamen, arrojándome de la silla. Luego, como para colmo de males, sacudió la cabeza y cortésmente trotó hacia atrás para situarse junto a los demás. Jam soltó una risita. Todo el mundo es nuevo en la equitación en algún momento, dijo Pirra, ahorrándome una total indignación. Miró hacia las paredes cerradas frente a nosotros. Entonces, ¿este es Tostón? Sí, estuvo de acuerdo Waze. La maga había montado toda la silla del lado del viaje, y no tenía idea de cómo lo había logrado sin caerse. Por lo que pude descubrir, es una ciudad comercial intermediaria. Una muralla fuerte y una ciudad cerrada, cobró vida como un pequeño fuerte a lo largo de una ruta comercial muy transitada y peligrosa. Cuando Grima arrasó con las aldeas circundantes, los refugiados se filtraron hasta aquí. Y finalmente se convirtió en una ciudad propia. Su principal fuente de ingresos son los impuestos de circulación de los comerciantes que pasan por allí, quienes están encantados de pagar la seguridad adicional de la milicia de Tostón en lo que antes habían sido carreteras infestadas de bandidos. Ella solo preguntó si era Tostón, dijo Yang. Nadie pidió una lección de historia. ¿Por qué tú? Está bien, separense, chicos, se rió Ruby. Empujó a su caballo con un pie y este avanzó suavemente, seguido por el resto de la manada sin siquiera decir una palabra. Deberíamos encontrar algunos establos para guardar los caballos. Dijiste que íbamos a acechar el nido de los Grimm, ¿verdad? Waze resopló y deliberadamente apartó la mirada de Yang. Dejó en claro que la discusión no había terminado sino pospuesta. Sí, le dijo a Ruby. Tienes razón. Deberíamos dejar las monturas aquí. El olor y el sonido que hacen podrían alertar a la bestia y este será un día de exploración pura. Todo va según lo planeado, murmuró Yang en voz alta. Lo será si te apegas a lo que discutimos y no te apresuras como un loco. Los dos continuaron discutiendo mientras la procesión avanzaba hacia las puertas abiertas. Pirra caminó a su lado y se unió a Ruby en sus intentos de mediar en la inminente discusión. Como cortesía, o tal vez como un asesinato misericordioso para mi ego, ninguno de ellos sugirió que volviera a montar al caballo, y Ruby tomó las riendas de Fight en la mano, guiando a la bestia junto a su dócil montura. Me negué con tristeza a levantar la vista. Odiaba montar a caballo. Odiaba ese maldito caballo. Un par de cascos diferentes se detuvieron ante mí. Crema con calcetines blancos. Fue seguido por un ruido sordo cuando un par de botas de cuero negro cayeron frente a ellos. Déjame con mi miseria, gemí. No seas dramático, respondió Black, mostrando una rara sonrisa. Ella extendió una mano. Aquí, vamos. Entraremos a pie. Al menos solo los guardias en las paredes vieron esto. Puede que no puedas entrar como un héroe, pero puedes caminar como tal. Mi frente se torsió molesta por eso, y no mejoró una vez que dejé que me ayudara. Mis ojos se centraron en sus labios, que se curvaron aún más. Gruñí y miré hacia otro lado. ¿Qué pasó con el asesino taciturno y sin emociones que creía conocer? Ella fue testigo de algo increíble. Se le escapó un ligero resoplido y se tapó la boca con una mano. No hizo mucho por la forma en que sus ojos bailaban. No pienses que me río de ti. Piensa que me río con tu caballo. Y ahora ella estaba disfrutando de mi miseria. Imagínate. Gemí y pasé una mano por mi cara. Mátame. Black sacudió la cabeza divertida y empujó a su yego hacia adelante, mientras ella caminaba a su lado. Yo también me caí y los dos pasamos juntos bajo las puertas arqueadas. El grueso ladrillo de piedra dio paso a una mezcolanza de casas, algunas completamente de piedra, otras una mezcla, y algunas más hechas solo de madera. Muchos de ellos estaban presionados contra las propias murallas, e imaginé que incluso habrían utilizado las propias fortificaciones como parte de la estructura. Sin embargo, la influencia comercial definitivamente se podía sentir. A la izquierda, en lo que debía haber sido el centro del asentamiento, ya estaba en marcha un bullicioso mercado. Se habían estacionado varias caravanas y carros, y se habían instalado tiendas y puestos de tiendas de colores brillantes. Unas doscientas o más personas se arremolinaban entre ellos, y aún parecían venir más a través de dos puertas más que pude ver en el lado norte y oeste. Veo que Waze tenía razón, dijo Black, observando todo. Este lugar está muy ocupado. Me pregunto si podremos alquilar habitaciones para pasar la noche. Tal vez los comerciantes se vayan antes de esa fecha. Ya están pagando un impuesto solo por estar aquí, así que no puedo imaginar que se queden más tiempo del necesario. Honestamente, es sorprendente que hayan logrado convencerlos de pagar en a la mayoría de los comerciantes. No les gusta desprenderse del gravamen. Tal vez esto sea una señal de lo peligrosas que eran las carreteras. Sus ojos se entrecerraron. Eso, o nuestro grime especial ha estado dirigiendo el negocio hacia Tostón. Si ataca de noche, entonces nadie querrá viajar en ese momento. Puede que nos resulte aún más difícil conseguir una habitación. Puaj. Black tenía razón. Por lo que sabíamos, el grime era bastante regular y solo iba a campamentos o viajeros en la oscuridad. Probablemente todos aquí lo sabían. Me preguntaba si deberíamos hacer los preparativos con anticipación y conseguir algunas habitaciones, pero no pasaría por alto que las posadas de aquí ya estén reservadas. Los demás se habían detenido frente a un gran granero, y Ren estaba ocupado hablando con una mujer de mediana edad allí. Lian cruzó las palmas y la mujer se acercó a coger los caballos. Black permitió que también se llevaran la suya y los ocho pronto, formamos un pequeño círculo en el patio abierto. ¿Cuál es el plan? Preguntó Yang. No me importaría hacer algunas compras. No todos los días puedes venir a ver un lugar como este. Weiss puso los ojos en blanco. Estamos aquí para trabajar, Xiaolong. Necesitamos reunirnos con el capitán de la guardia. Él es quien organizó la parte de Tostón en la recompensa de la misión, por lo que necesitaremos que la pruebe una vez que lleguemos. He matado a los Grimm. ¿Qué viene después de eso? Una vez que lo encontremos y nos presentemos, le pediré cualquier información sobre los Grimm, y también algunas direcciones más específicas para llegar a las ruinas que se dice que ocupa. Luego iremos allí e investigaremos. Weiss se cruzó de brazos. ¿Algo de eso no logró filtrarse a través de tu cráneo? Sí, un poco, sonrió Yang. Era la parte en la que necesitábamos que más de una persona hablara con el capitán. Solo uno de nosotros necesita ir. El resto puede echar un vistazo al área, ¿verdad? Sentir el paisaje y todo eso. ¿El paisaje o el mercado? Preguntó Weiss, poco impresionado. Yang sonrió con arrogancia. Uf, está bien. Supongo que no te equivocas. Si todos tratamos de buscar al capitán a la vez, simplemente nos interpondremos en el camino de los demás. Eso si los guardias no se asustan y piensan que esto es una invasión o algo así. Weiss descruzó los brazos y se pasó una mano por el pelo. Iré y hablaré con él. Soy yo quien tiene el mapa, así que tiene sentido. Aunque no tardaré más de una hora. Podemos encontrarnos en la entrada por la que acabamos de entrar, dijo Yang. Allí en una hora. Iré con Weiss, dijo Pirra, ganándose un gesto de agradecimiento. Oh, Renmi, vamos a ver si tienen algún juego. Nora agarró al monje por el brazo y se lo llevó a rastras. Antes de irse, todavía logró levantar un dedo y a sentir prometiendo estar en la puerta cuando fuera necesario. ¿Rubios? Puede ser divertido ver lo que tienen. Rubes y yo estaremos allí. Yang sonrió y salió corriendo, con su hermana a cuestas. Weiss puso los ojos en blanco pero se alejó pisando fuerte en dirección a la fortaleza principal, mientras Pirra nos envió a Black y a mí un rápido saludo antes de seguir al mago. Dejados atrás, Black y yo pudimos hacer todo lo posible para intercambiar un rápido encogimiento de hombros. ¿Compras? Sugerí, no tan en contra de la idea como intenté hacerla sonar. Papá siempre decía que a las chicas les gustaba la confianza, pero mis hermanas se apresuraron a agregar algunos detalles más. Una cosa que sabía que a las chicas no les gustaba era la desesperación pegajosa. También podríamos matar el tiempo, estuvo de acuerdo. ¿Hay algo que necesites? Aparte de una espada mejor, no. Dudaba que encontraría eso aquí, y sería caro incluso si lo hiciera. Con la deuda que pesa sobre el gremio, no podía justificar ese tipo de gasto. ¿Qué pasa contigo? A mí también me vendría bien una nueva arma. Black sacó su daga una fracción de su funda antes de que ella la volviera a meter una vez más. Esto es básico en el mejor de los casos. Aparte de eso, cualquier armadura o cuchillo arrojadizo podría ser bueno. Ella me miró con curiosidad. No pareces convencido de que vaya a encontrar ninguno. ¿A qué se debe? Experiencia, dije, y me encogí de hombros. Seguí adelante y entré al mercado, con Black a mi lado. Waze dijo que Tostón es un punto de parada entre lugares. Eso significa que enviarán productos que compraron baratos en un lugar y querrán venderlos para obtener ganancias en otro lugar. Es economía básica. Algo que mi madre me había inculcado. ¿De qué servía un herrero que no sabía cuándo lo estaban estafando? Ella no estaría ahí para ayudarme por siempre y todo eso. La mayoría de las veces, se trata de tomar algo que abunda en una región y llevarlo a algún lugar donde normalmente no se encuentra. El armamento no contaría como eso. Lo sería, pero es un bien procesado. Un comerciante tendría que comprar los minerales en el lugar donde se extraen, pagarle a un herrero para que los forje y luego transportarlos a través del reino y venderlos en una tienda. Agité una mano, indicando un puesto que vendía barras de hierro y acero. Es más fácil hacer todo eso con el metal mismo. No importa a dónde vayas, seguramente habrá alguien que lo compre. Incluso podría ser un herrero que quiera convertirlo en armas. Eso significa que no tiene sentarse a esperar a un comprador. El tiempo es dinero para un comerciante. Quieren irse lo antes posible. Y Tostón es solo un punto de parada, no el destino, dijo Black. Sabes mucho sobre comercio. Estoy impresionado. Mis padres me enseñaron. Son NPK hasta laboral, no. Cogí el desliz, pero no me sentí molesto por ello. De hecho, sentí una pequeña oleada de calidez. Demostró que lo estaba intentando y supe que era para mi beneficio. Un comerciante y un herrero, dije, asintiendo. Papá es el Smith en la relación, pero mamá es quien vende todos sus productos. Ella dice que es porque él los vendería todos a su valor de costo si ella no estuviera allí para cuidarlo. ¿Es esa la única razón por la que están juntos? ¿Considerando que tiene ocho hijos? Voy a decir que no. Ah. Supongo que es una evidencia bastante convincente. Black se detuvo a una pequeña distancia del soporte que había señalado antes, el que tenía el metal. Me detuve a su lado y seguí su mirada. ¿Qué es? Yo preguntí. Tu padre es herrero. ¿Podría fabricarme algunos cuchillos? Me quedé helada. ¿Eh? Yo le pagaría, por supuesto. Los ojos de Black se posaron en los míos y luego se alejaron. No estoy pidiendo caridad ni tratando de aprovecharme. No, no, dije, agitando las manos. No pensé eso ni por un momento. Simplemente me sorprendió. Sorprendido, pero también un poco ansioso. No podría enviarle algo como esto a mi papá. Pensó que estaba haciendo una vida en Vale, extendiendo mis alas como herrero. Si le devolviera algo como esto, tendría preguntas. Preguntas sobre cómo conocí a una asesina y por qué ella me confió algo como esto, o por qué no me pidió que lo hiciera en primer lugar. Preguntas que no pude responder. Por otra parte, ¿quién dijo que tenía que devolver el trabajo? ¿Estás pensando en comprar el material aquí? Yo dije, debería ser más barato, ¿verdad? Si llega a Vale, se venderá a las tiendas y las convertirán en armas, cobrando además una prima. Sus ojos se entrecerraron, mirando por encima del stock. También existe la posibilidad de que lo mejor ya esté reservado para otros, o convertido en cosas como espadas y armaduras. Ya yo supongo. Caminé hasta el cubículo y me paré a su lado. Las armas más grandes tienden a venderse a un precio más alto, por lo que es posible que hayas descubierto algo. Intenté no parecer demasiado emocionado. Si lo compras, puedo pedirle a mi papá que te convierta en cuchillos. Él hará lo mejor que pueda. O lo haría. Al final fue lo mismo. Mientras Black consiguiera su arma, estaría bien, ¿verdad? También me daría una experiencia valiosa, junto con la oportunidad de probar mi runesmithing en un arma real. Entonces eso es lo que haré, dijo Black. Ella me miró. Debes haber visto a tu padre trabajar en la forja. ¿Sabes qué material sería la mejor arma? ¿Materiales, eh? Me sentí aliviado por la excusa, que ella me había dado sin darme cuenta, y miré los diversos metales, la mayoría en forma de barras. Sé algunas cosas, dije. Mi mano se cernió sobre ellos por un momento, pero rápidamente se movió hacia una barra plateada a la izquierda. Esto es Black One Silver, dije. Probablemente sea el más caro aquí, pero definitivamente es el mejor en términos de calidad. Después de eso, hay algunos tipos diferentes de acero. ¿Plata? Preguntó Black, entrecerrando los ojos. No sabía que sirviera de algo en armas. Oh, no es plata real. Es una variante del acero mezclado con algunos otros compuestos ferozos, la mayoría de los cuales le dan un brillo como el de la plata. Es más fuerte que el acero, pero puede ser quebradizo si se usa en grandes cantidades. Las armaduras no son o es muy bueno si está hecho de ellos, pero las armas, especialmente las pequeñas, pueden tener un filo muy afilado. También se usa en flechas por su capacidad de atravesar armaduras. Hice una pausa, dándome cuenta de que había caído en un modo de sermonear y en cosas que realmente no debería haber sabido. Al menos, eso es lo que mi papá siempre me decía. Black parpadeó dos veces. Sus ojos se dirigieron de mí a la barra. Ya veo, debes haber escuchado muy bien. Sinceramente, estoy impresionado. Entonces sería lo mejor para una daga. Lo sería, sí. Pero también sería un poco caro. Son cuatro mil por una sola barra cada vez que pasa por Ancel, y eso es incluso antes de que los comerciantes agreguen su propio porcentaje ahí. Me gustaría tomar esto, por favor, le dijo Black al hombre detrás del mostrador. Es suficiente un gravamen de cuatro mil. El hombre detrás del mostrador frunció el seño. Puedes quedártelo mientras te vayas. Estoy tratando de obtener ganancias aquí. Estás acabando con mi negocio. ¿Qué? Miré a mi alrededor confundido, pero noté que Merchant tenía razón. No había nadie más a nuestro alrededor, y ahora que miré, había un círculo de espacio vacío mientras la gente nos miraba con recelo. No pudo haber sido porque éramos héroes. Entrecerré los ojos cuando noté que dos personas con uniforme de la milicia local rondaban cerca. ¿Qué está pasando? Está bien gracias. Black metió la mano en una bolsa que llevaba en el cinturón y sacó algunas monedas y las dejó caer sobre el mostrador. El comerciante la tomó y empujó la barra hacia ella. Él no lo levantó ni se lo ofreció, y Black lo tomó con un suspiro. Vamos, Jaune. Estamos provocando una escena. No estamos haciendo nada. No importa. Ella agarró mi muñeca y me arrastró lejos. La milicia los siguió, pero se mantuvo a cierta distancia. Estaba claro que nos estaban observando. También estaba claro que sabían que los había notado, porque se quedaron un poco más atrás, con expresiones cautelosas en sus rostros. Sus manos permanecieron en la empuñadura de sus armas. Ciudad amigable, refunfulé. ¿No les gustan los héroes o algo así? No son héroes. Soy yo. Black mantuvo sus ojos apartados de los dos hombres y en lugar de eso me llevó a un pozo. Se apoyó contra él y, como la última vez, noté que varios habitantes del pueblo cambiaban de camino para evitarnos. Black no parecía molesto. En todo caso, parecía acostumbrada. Ignóralos, dijo. Es más fácil de esa manera. No se acercarán. Dudo que esa gente de la casta del soldado siquiera nos hable. ¿Nos están siguiendo por tu clase? Naturalmente. Black se encogió de hombros. Simplemente están haciendo su trabajo. No lo tomen como algo personal. Ya era un poco tarde para eso. Sentí que mi propia ira salía a la luz y los miré. Ellos, a su vez, parecían más nerviosos y uno empezó a saludar a alguien en la pared. El improvisado concurso de miradas llegó a su fin cuando Black me clavó los nudillos en el brazo. Deja eso. Solo lo empeorarás. Es difícil ver cómo podría ser eso, dije, masajeando mi piel magullada. Black podría golpear fuerte. Probablemente se debió a su nivel elevado en comparación con el mío. ¿Ni siquiera te molesta esto? Te miran como si fueras un criminal. Estoy acostumbrado a eso. Eso no significa que esté bien. Black suspiró y puso los ojos en blanco. Aunque no estaba enojada, me miró con una expresión algo molesta. ¿Qué quieres que haga? ¿Enfrentarlos? Eso solo empeoraría las cosas. Soy un asesino, Jaune. No está mal que desconfíen de mí. Nueve de cada diez veces, ¿qué crees que es un asesino? ¿Haciendo en una ciudad? ¿Qué pasó con el beneficio de la duda? Pregunté, ignorando su pregunta. Supongo que fue arrojado por la ventana después de varios asesinatos. Black suspiró. Como dije, no se equivocan al pensar de esta manera. Soy la anomalía cuando se trata de los de mi especie. Su preocupación está justificada. Al menos solo me están observando y no tratando de desalojarme. Eso ya hace que Tostón es más tolerante que muchas otras ciudades. En Vale no tienes estos problemas. Vale es la ciudad capital del reino. Las leyes allí son más resueltas y la gente más mundana. Además, no es diferente en algunos aspectos. No me has visto en la ciudad misma, y por una buena razón. La mayoría de las tabernas y las posadas se negarían a servirme. Las que tenderían a atender a... los de mi especie. ¿Y cuál es tu clase? No te enojes conmigo, advirtió Black, entrecerrando los ojos. Yo no creo las reglas. Te las estoy explicando. Nos quedaremos aquí menos de una hora. ¿Qué importa si algunas personas me miran así? Conseguí esto a bajo precio. Levantó el vacuan silver ante ella y luego me lo entregó. Las cosas son más fáciles en Beacon y estoy contento con cómo es la vida. Lo siento, dije, aceptando y guardando la barra en mi mochila. Suspiré y me rasqué la nuca. No quise decir eso. Es solo que, suspiré y miré hacia otro lado. No me gusta la forma en que te miran. No tratarían así a nadie más. No es justo. No lo es, y aprecio la preocupación. Black sonrió y tocó mi mano con la suya. Sentí una punzada de calor, aunque a juzgar por su expresión, ella no sintió nada similar. Maldita sea, hormonas. Ahora no. Dicho esto, no hay razón para pedir prestado problemas. Incluso en mi nombre. Esperemos a los demás. Tenemos lo que vinimos a buscar. No estaba satisfecho, ni con la explicación ni con el estado de las cosas, pero de todos modos se vi. Black tenía razón en una cosa. Había poco que pudiera hacer para cambiar la forma en que actuaba la gente aquí. Si desafiara a la milicia, entonces harían que más gente nos observara o nos pedirían que nos fuéramos por completo. En lugar de eso, tomé el cambio de tema como lo que era y traté de esposar una sonrisa convincente. Sí, supongo que lo hicimos. Aunque no puedo creer que la hayas comprado de una sola vez. Podrías haber hecho una daga con algo un poco más barato. Dijiste que era lo mejor. ¿Estuvo mal? No. Es solo que es caro. Yo puedo permitírmelo. Black sonrió tímidamente. A diferencia de cierta persona, presté un poco más de atención al lugar donde compré mi alojamiento. Wow, gracias, bromeé, lanzando un golpe perezoso hacia su hombro. Por supuesto, nunca estuvo cerca. Podría haberlo esquivado o bloqueado diez veces y probablemente matarme de muchas maneras diferentes. En cambio, sonrió y se apartó riendo. ¿Estás diciendo que no pienso bien las cosas? Eso es un poco duro. Bueno, no me verás haciendo cosas imprudentes como esa, ¿verdad? Eso significa que lo que casi pasó en la cabaña de Atlas fue intencional. Las mejillas de Black se sonrojaron. Se giró instantáneamente y me golpeó el brazo con el puño, y esta vez no fue gentil. Grité y retrocedí tambaleándome. ¿Para qué era eso? Si tengo que decírtelo, entonces eres un idiota, gruñó ella, con el rostro todavía sonrojado. Está bien, pai. Así que eso todavía estaba prohibido. Suspiré pero sabía que no debía presionar, sin importar cuánto quisiera hacerlo. Todavía podía recordar vívidamente lo que había sucedido allí. Fue difícil olvidarlo. No estaba segura de querer hacerlo, incluso si eso complicaba las cosas. Sin embargo, parecía que no recibiría ninguna respuesta de Black. Tenía un presentimiento si lo mencionaba nuevamente. Ella me golpearía con el pomo de su daga en lugar de con su puño. Naturalmente, ella le diría a todos los demás, que había tratado de impresionarla con mi habilidad para montar a caballo, me había caído y había quedado inconsciente. No, eso fue un poco fantasioso para ella. Probablemente simplemente caminaría y se negaría a volver a hablarme, lo cual era diez veces peor. Suspiré y guardé mis pensamientos para mí. Las cosas también habían ido muy bien. Yo y mi bocaza. Afortunadamente, el regreso de Weiss y Pirra a la puerta, me salvó de la atmósfera incómoda. Los demás también estaban en camino, cada uno procedente de direcciones diferentes. No parecía que las salidas de compras hubieran sido demasiado exitosas, aunque Nora lucía una bufanda nueva de color verde brillante. Realmente no le convenía, pero tenía la sensación de que nadie se atrevería a señalarlo. La sonrisa en su rostro decía que le gustaba. Probablemente eso fue solo porque Ren se lo había comprado. Hemos hablado con el capitán, dijo Weiss, yendo directo al grano. Nos ha marcado la ubicación de las ruinas. ¿Están todos listos? Creo que sí, dije, esperando alguna queja. No hubo ninguno. Bueno, también podríamos ver a qué nos enfrentamos. Con suerte, no sería nada fuera de lo común. Barra, barra. ¿Estas son las ruinas? Yo preguntí. De alguna manera, imaginé algo más. Acabábamos de llegar a la cima de la colina después de una subida corta y rocosa. No era tanto una montaña sino una plataforma elevada que casi esperaba que hubiera sido construida por el hombre hace más de mil años. Ahora era una meseta rocosa y cubierta de hierba. Encima de eso, se alzaban las ruinas de lo que fuera que hubiera sido, pero estaban destrozadas y destrozadas, con varios pilares y arcos medio enterrados en la hierba. Musgos y líquenes se habían apoderado de lo que quedaba. ¿Qué esperabas? Ren resopló y se subió a mi lado. El monje había soportado el esfuerzo mucho peor que yo, pero eso no era nada comparado con Waze, que parecía estar muriendo. Ren se sacudió un poco de sudor de la frente. Es una ruina. Esos no tienden a permanecer en una sola pieza. Los de Atlas estaban bastante bien conservados. Supongo que pensé que esto sería así. El fang era una montaña prácticamente inaccesible llena de green. Esta es una colina alta a menos de un cuarto de milla de la carretera principal, que hasta hace poco ha sido bastante segura. Ren se desplomó y respiró hondo unas cuantas veces. Este lugar habría sido limpiado por buscadores de tesoros hace décadas. Probablemente los niños también solían jugar aquí. Sin mencionar que los constructores locales reutilizarían el material. Probablemente tenía razón. Tararé mi acuerdo mientras me inclinaba sobre el borde y extendía una mano, ayudando a Rubia a subir a la cima y luego alcanzando a Waze también. Los dos susurraron su agradecimiento y se desplomaron junto a Ren, jadeando. Los demás no tuvieron problemas con la subida, teniendo mucha más constitución. Nora parecía ansiosa por más, mientras que Black había escalado las rocas como una especie de cabra montesa. Si estás sin aliento por esto, entonces no estoy seguro de cómo se supone que vamos a luchar contra los green aquí arriba, dije. Si puede volar, nos recogerá de la ladera mientras estemos expuestos. Vamos a pensar en algo, dijo Waze entre respiraciones agitadas. Ella quiso seguir hablando, pero se rindió con un gemido y presionó su rostro contra la hierba mojada. Odio esto. ¿Qué esfuerzo? Yang se rió. Podrías trabajar en tu resistencia, princesa. Waze gruñó algo en respuesta, pero los ignoré y me moví con cautela hacia las ruinas. No era necesario extremar las precauciones ya que podía ver de un lado a otro de la meseta. Definitivamente no había ningún grim aquí, y las pocas paredes que había definitivamente no podrían haber escondido uno más grande que un caniz. ¿Qué estamos buscando? Llamé a los demás. Evidencia, dijo Waze, agitando una mano. Cualquier señal de que haya estado o haya estado aquí en algún momento. Claramente, la información acerca de que su nido estaba aquí era errónea, dijo Pirra. Hay muchos lugares donde podrían estar, dije, y asentí con la cabeza hacia las montañas y colinas cercanas. Sabemos que casa aquí o en el área general. Eso debería ser suficiente para que encontráramos algo, y mientras los demás se recuperaban lentamente, ellos también comenzaron a filtrarse y dispersarse. A medida que los segundos se convirtieron en minutos y transcurrieron en un silencio pacífico, incluso comencé a relajarme. El sol estaba alto en el cielo, los pájaros cantaban y no había ni piel ni pelo de ningún guillín. Solo sale de noche, o eso dice la gente. Si es nocturno, entonces tiene sentido que ahora estemos bien. Bajé a una zona más baja, poco más que una hendidura cubierta de hierba en el paisaje, por lo de más plano. Pudo haber sido un edificio en algún momento, pero lo único que quedó fue una pared agrietada de aproximadamente dos pies de alto y algunos bloques dispersos enterrados en el suelo. Este lugar es tan pequeño. Incluso si estuviera lleno hasta el borde de la cima de la colina, solo podría haber albergado a un centenar de personas. ¿Eran las comunidades en aquel entonces tan pequeñas o el área era más grande? La erosión o algún tipo de terremoto podrían haber sido la causa. Al final, era imposible decirlo, y mientras me arrodillaba para quitar el polvo y el musgo de un trozo de piedra, no contenía ninguna respuesta. Era solo una losa de mármol adornada y dorada, grabada con extraños signos y palabras que no entendía. Era una especie de lengua antigua, probablemente olvidada hace mucho tiempo. En lugar de letras, el alfabeto parecía estar formado por runas. No. De ninguna manera podría ser. Miré hacia atrás por encima del hombro, pero todos los demás estaban ocupados y, de todos modos, no era como si yo estuviera haciendo nada sospechoso. ¿Podrían ser realmente runas y, de ser así, funcionarían con mi runesmithing? Era imposible decirlo, pero la mera idea provocó un escalofrío en mi cuerpo. Me agaché para trazar con el dedo los símbolos tallados. No sentí nada mágico de ellos. Por otra parte, ¿qué se suponía que debía sentir? Si las runas solo se activaran si tuvieras la habilidad requerida, entonces estas serían solo palabras y letras talladas en roca. Para mí, pueden ser diferentes. Valió la pena correr el riesgo. La roca era demasiado grande para moverla. Lo agarré y tiré hasta que mis dedos se pusieron blancos, pero podría haber varios pies más enterrados bajo roca y tierra. Me di por vencido con un suspiro, luego busqué mi mochila y busqué algo de papel. Había un blog de notas que había incluido de clase, con una especie de pergamino de piel de animal en las páginas. Lo presioné contra la roca, apretándolo lo más fuerte que pude y revisé el piso en busca de algo que usar. No había carbón, pero algunos de los depósitos rocosos cercanos parecían tener algo de tiza. Tomando uno, lo froté suavemente contra la piel del animal, cubriéndolo de polvo blanco. Las partes donde se tallaron las runas presionaron hacia abajo, evitando la tiza. El producto final era áspero y polvoriento, pero tan bueno como el que obtendría. La ausencia de tiza en líneas finas demostró dónde estaban las runas, y pude tomar un trozo de carbón y marcarlas más tarde. Era mejor que cualquier otra cosa que tuviera y lo guardé con cuidado en mi bolso. Tampoco fue demasiado pronto, porque Nora gritó que había encontrado algo. ¿Qué es? Pregunté, empujando a los demás mientras se apiñaban alrededor del área. ¿Encontraste alguna señal de, mis palabras se apagaron? No importa. Nora no había encontrado tanto las huellas de Grimm como un campo de batalla. El suelo fue arrancado brutalmente y varias rocas cercanas tenían grandes hendiduras. Fue un daño nuevo. Incluso yo podría decir eso. El suelo era marrón y no había tenido oportunidad de asentarse ni de que creciera hierba sobre él. Parecía que algo había luchado hasta la muerte aquí, y la falta de un cuerpo no hizo mucho por mi confianza en su supervivencia. Supongo que esto prueba que es un Grimm volador, dijo Pirra. ¿Lo hizo? Me volví hacia ella. ¿Cómo es eso? No hay huellas que conduzcan hacia o desde esta área. Lo que sea que haya causado esto debe haber aterrizado, causado este daño y luego despegado una vez más. Correcto. Me rasqué la mejilla avergonzado. Eso parecía bastante obvio ahora que ella lo había señalado, pero nadie se molestó en comentar mi error. Nora dio un salto hacia adelante y comenzó a investigar las rocas cercanas. No tenía idea de lo que estaba buscando, pero confié en ella. Ella conocía sus huellas mejor que yo. ¿Qué hacemos ahora? En cambio, pregunté, dirigiendo mi pregunta al grupo. Sabemos que los Grimm frecuentan el área, pero no me gustan nuestras posibilidades de buscar el nido. Podría estar en cualquier lugar, coincidió Black. Por aire, la distancia desde aquí hasta las montañas cercanas sería corta. Hay al menos mil lugares diferentes para comprobar. Nunca lo encontraríamos. Eso, en primer lugar, si todavía está vivo, añadió Jan. ¿Qué quiere decir que esta no es la escena de otro héroe completando la búsqueda? Están los años mayores en Beacon, sin mencionar a los héroes cotidianos ganándose la vida. ¿No se habría marcado la búsqueda como completa? No hasta que Beacon se enteró. Las noticias tardan en viajar. Suspiré. Verdadero. Wey se cruzó de brazos y suspiró. Cualquiera que sea la situación, teníamos la intención de vigilar el área y explorar a nuestro enemigo de cualquier manera. Podemos determinar por nosotros mismos si el Grimm todavía está vivo. Todo lo que tenemos que hacer es acampar aquí esta noche. ¿Aquí? Pregunté, sorprendida. ¿Seremos atacados? Aquí no, y no vamos a dormir. Ahora es media tarde. Mi sugerencia es que acampemos y durmamos temprano, luego nos levantemos antes de que se ponga el sol y trabajemos toda la noche. Volvió la cabeza hacia un lado y asintió hacia Black. Después de todo, tenemos a alguien que puede ver en la oscuridad. Los ojos de Black nos dirán lo que sucede en la cima de este lugar. Una vez que sepamos qué tipo de Grimm es, podremos hacer planes para... Es un grifo, interrumpió Nora, con una amplia sonrisa en su rostro. Eh, disculpe. Es. Agrifón. Repitió el bárbaro, diciendo cada palabra lentamente, como para explicársela a un niño particularmente estúpido. Ella se rió. Lo puedo decir por las marcas. Es bastante grande, pero no es un Wirm como la gente pensaba. ¿Puedes saber qué tipo de Grimm es solo por sus huellas? Preguntó Jan. Wow, estoy impresionado. No es demasiado difícil. Mira. Nora saltó hacia las vías. Jan parpadeó pero la siguió, y yo también decidí hacerlo, con curiosidad por ver qué había descubierto y cómo. Se arrodilló junto a una roca cercana y la señaló. ¿Ves estas marcas aquí? Son marcas de garras talladas en la roca. Hay cuatro en línea recta. ¿Eso significa algo? Pregunté, rastreando las marcas. Significa que se hizo de una vez. A menos que alguien haya pensado en repetirlas una y otra vez, lo cual sería extraño para un Grimm. De todos modos, eso significa que es un Grimm con cuatro garras, y son bastante pequeñas en comparación con el resto de su cuerpo ya que, sabemos que es una gran bestia. Los grifos, los grifos tienen patas en lugar de garras, y tienen cuatro garras delanteras y una orientada hacia atrás. Por lo tanto, no podría ser Nevermore o algo más, finalizó Jan. Bien. Es bastante simple cuando lo piensas, pero ni siquiera pensé en mirar. Sí, no mucha gente lo hace. Nora se rió. Me gusta leer pistas. Es como una búsqueda del tesoro. Excepto que el tesoro era un monstruo enorme que quería comerte la cara. Por otra parte, conociendo a Nora, eso probablemente era parte del atractivo. Qué chica. No envidia a Ren en eso. ¿Esto cambia algo? Pregunté, volviéndome hacia Waze. Si ya sabemos qué es, todavía tenemos que explorarlo. Aún así debemos asegurarnos de que sea un Grimm, respondió el mago. ¿No fue ese el problema con tu última búsqueda? Pua. Tenía razón. Ahí fue donde Ruby y yo fallamos, confiando en nuestros propios instintos y no haciendo nada para verificar que los aldeanos renegados estaban solos. Si sabemos qué es, entonces podremos combatirlo esta noche, añadió. Los Grifos son fuertes. Están clasificados como el Derbrim, pero deberíamos ser lo suficientemente fuertes como para derrotar a un os solitario. He oído que son más débiles que un Beowulf en el combate real. El verdadero problema será la ubicación, dijo Ren. Según lo que he leído, los Grifos son expertos en utilizar el vuelo a su favor. No ayuda mucho que tengamos que luchar contra ellos de noche y en un terreno traicionero. Sin saber dónde está su nido, nos vemos obligados a luchar. En sus ternos. ¿Podríamos verlo esta noche y hacer que Black rastree hacia dónde se va volando? La asesina negó con la cabeza. Mis ojos no son tan buenos. En el momento en que vuele detrás de una colina o de algunos árboles, lo perderé. Tampoco dejará a ellas en el aire. Suspiré. Entonces, tenemos que luchar contra esto aquí. Más o menos, dijo Jan, pateando una piedra. Será una molestia, pero si sale la luna, tendremos algo de luz con la que trabajar. Yo digo que ni siquiera nos involucramos si está nublado. Jan, susurró Ruby. No. Jan tiene razón. Yo dije. Corremos el riesgo de rompernos una pierna si intentamos luchar en la oscuridad. Los lugareños saben que hoy en día no deben salir de noche, así que dudo que haya alguna diferencia si esta cosa vive uno o dos días más. Miré a Ruby con ojos firmes. Esto no es propio de Eldon. La gente no se morirá de hambre si nos tomamos un poco de tiempo para tener cuidado. Ruby miró hacia otro lado y se negó a responder. Suspiré y pasé una mano por mi cabello. Excelente. ¿Había logrado molestarla? Por lo que veo, los mayores problemas son el hecho de que vuela y el hecho de que tendremos que luchar contra él de noche, reflexionó Ren. Me pregunto si hay alguna forma de dar cuenta de eso. Podríamos quitarle las alas, sugirió Nora. ¿Cómo haríamos eso? Ninguno de nosotros usa arcos y no podemos llevar una balista hasta aquí. Donde hay voluntad hay un camino. En este momento, no tengo ninguna de esas cosas, suspiró Ren. No es como si fuéramos capaces de golpearlo de todos modos. El grifo será demasiado rápido en el aire. Necesitamos alguna forma de obligarlo a aterrizar. Parpadeé y miré a mi alrededor, recordando el informe de Kest que todos habíamos leído en Viacón. Los Grimm atacaron campamentos y viajeros, atraídos por el fuego que utilizaban para iluminar el camino. Miré hacia las ruinas y sonreí, cuando un plan loco cobró vida. Sabíamos exactamente dónde atacaría Grimm. Sabíamos el terreno en el que íbamos a luchar y teníamos tiempo libre para prepararlo como quisiéramos. No me gusta esa expresión, si se oblaque. Ella había notado la expresión de mi rostro, es decir, la gran sonrisa. Estás a punto de sugerir algo tonto. Lo puedo notar. Le sonreí. Creo que tengo una idea. Bueno, sale otro capítulo y la aventura continúa. Jaune tiene una idea, Black sufre y los Grimm esperan. ¿Es un Grimm o serán bandidos que se harán pasar por Grimm? ¿Será un Grimm haciéndose pasar por bandidos que se hacen pasar por Grimm? ¿O es todo solo un sueño? ¿Existe alguno de ellos? ¿Existimos? ¿O simplemente tu imaginación creó este mundo que llamas vida, pero que podría ser el resultado de un sueño? O O O O Existencial. Próximo capítulo. 17 de julio. Patreon.com Barra Oblicua. Corazón.